El Frente Renovador El Frente Renovador El Frente Renovador Yo sé que vos tenés una relación política cordial con Macri, pero vos estabas hasta hace poco, o lo dirás vos ahora si seguís estando, cerca de Sergio Massa políticamente. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad es a partir, o sea, estas especulaciones son a partir de afirmaciones que yo hice siempre. Yo no pertenezco formalmente al bloque del Frente Renovador, por lo tanto no soy formalmente Frente Renovador, pero siempre he manifestado, o por lo menos desde que se lanzó como candidato a diputado nacional en el 2013, me apoyo a Sergio Massa. Esto es así y no va a cambiar. O sea que vos apoyás la candidatura presidencial de Sergio Massa. En realidad sí sé por qué todas estas especulaciones, después de la salida de Darío Justos y el Frente Renovador, bueno, es como que están esperando a ver quién más se baja. La realidad es que si lo esperan de mi parte no les va a resultar la noticia porque no me voy a ir de este apoyo que ya lo he manifestado y lo ratifico, porque es así y va a seguir siendo así. O sea, vos seguís en esto que sostiene Massa y que él continúa con su campaña presidencial, vos vas a votar como presidente a Sergio Massa. Yo apoyo a Sergio Massa. ¡Gracias!